Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Light de la serie Death Note. Como ya saben, en la caja de descripción están todos los datos de lo que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que empecemos. Gracias por ver el video. 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 Bye.